1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 5, 5, 6 Ya no llores madrecita 1, 2, 3, 4 Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Orale compadre Hasta ahí nomás Y para mí Y para mí es tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar No vayas a pensar que siento pena Mis ojos no vayas a pensar Mis ojos se me nublan a saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será de mi destino Sé que será de mi destino No vayas a pensar No vayas a pensar no vayas a pensar de mis ojos, solo las lágrimas despechas, te brotan hasta ver que tú te marchas. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!